Si me necesitas llama que aquí estoy yo Si quieres divertirte aquí estoy yo Si quieres que te escuchen aquí estoy yo Alguien que te haga el amor, no, no Si te tengo aquí para que quiero a otra Confía en mí para que quiero a otra Ya no a mí nadie más me alborota No necesito de otra, ay Si te tengo aquí para que quiero a otra Confía en mí para que quiero a otra Mami nadie más me alborota No necesito de otra Yo sé que conmigo se la pasa bien Por eso no ha dejado entrar en otro pretendiente Y aunque sea fría la empezó a pesar Soy el único capaz de que se ponga ardiente Y yo mami que puedo decirte Quisiera tenerte más tiempo cuando tienes que irte No me basta verte pocas horas Pero con esas pocas hasta mi ánimo y mi día lo mejor Eres única, soy adicto a tu perfume Ya no a mí nadie más me alborota No necesito de otra Si te tengo aquí para que quiero a otra Confía en mí para que quiero a otra Mami nadie más me alborota No necesito de otra Me has llenado con lo básico Siempre caemos en el tempo con este amor adicto Me has paseado con lo básico Enredaste mis emociones como grifos Me has llenado con los alambricos Ese puto licuado Te quiero como quieres en círculos Me has llenado con los aislados Me quieres como quiero fin del comunicado Si te tengo aquí para que quiero a otra Confía en mí para que quiero a otra Mami nadie más me alborota Mami nadie más me alborota No necesito de otra No necesito de otra Si te tengo aquí para que quiero a otra Confía en mí para que quiero a otra Mami nadie más me alborota Necesito de otra Sargento rap está en la casa perro MBL mami Monterrey Nuevo León cabrón Si la Juarez va está en la casa J classic En la melodía homie This is S.G. Representando F.T.M.A. Studio Tu rap pervertido J classic Chris J homie A H.T.M.A. Studio A H.T.M.A. Studio A H.T.M.A. Studio Gracias por ver el video.